¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café. Hoy de mañana escuché con mucha satisfacción, con mucho gusto y más que escuchar leí lo que los colegas pusieron en la red X con respecto al capitán de nacional Diego Polenta y lo que dijo sobre Alejandro Domínguez. A ver, básicamente lo que Polenta dijo es que lo que todos hemos manejado, que es inhumano lo que hizo el presidente de no venir a despedir a un jugador que falleció en un torneo de su organización, que se rescataba en no decir más nada, que va a hablar, que no dice más que eso, que no va a ser más duro porque se le termina la carrera. Ahora sabemos que además Polenta está cerca del final de su carrera y él lo que manifiesta es que cuando yo me retire voy a hablar mucho más y voy a decir unas cuantas cosas y eso se valora y mucho por todo lo que hizo Polenta por la familia izquierda, por todo lo que hizo Polenta por sus compañeros y porque se animó a decirle inhumano a una persona que es inhumana, a una persona que se maneja con un poder absoluto. A esta hora seguramente o en estas últimas horas el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol junto con su asesor o bueno, no sé cómo llamarle, hay una mezcla de lo político también en todo esto, están reunidos o se van a reunir con este personaje siniestro que es el presidente de la innombrable, que maneja todo, absolutamente todo. Que maneja periodistas, que maneja jugadores, que maneja sponsors, que maneja absolutamente todo. Bueno, sus socios, sus amigos, aquellos que también se llevan una tajada en dólares como el presidente de la AUF, como su asesor y como otros seres que hay en la vuelta, que se van a reunir, que se van a cobrar sus buenos viáticos, que se van a tomar su buen Blue Label, aquellos que ojalá algún día paguen, no sé si en el infierno o si creen en algo, en qué podría ser, pero que paguen por toda la maldad que hacen y por estas cuestiones que han pasado en los últimos tiempos. Y está bueno que salgan a hablar los protagonistas, está bueno que esperemos que se retire por lenta para que se esplaye más, para que sea más duro, pero estuvo bueno escucharlo, estuvo bueno leerlo cuando le dice Inhumano y cuando habla de que nadie de la organización, de esta organización innombrable, se comunicó con el capitán de Nacional ni con nadie. falleció izquierdo, se consternó el mundo, se consternó el Uruguay, se paró el fútbol uruguayo, por supuesto no le quedaba otra a Alonso que iba a ser, no podía ser tan inhumano como su amigo, y este personaje, como ya dije en el video anterior, en ese mismo momento estaba con una sonrisa de oreja a oreja, de oreja a oreja, no sé si era su señora, con quien estaba ahí, con una fémina, una sonrisa de oreja a oreja tomando su buen Blue Label, disfrutando del lanzamiento de la Champions que arranca por estas horas. Y después, como se manda a esa macana, y acá es persona no grata, y nadie se olvida papá, nadie se olvida fenómeno, mira que van a pasar los años, y nadie se olvida, digo porque vas a ir a Punta del Este, porque en algún momento vas a viajar, porque alguien te va a cruzar, y acá no estoy hablando de violencia, yo si me lo cruzo, no sé, en México, por decir algo, en una playa paradisíaca, a este ser, no voy a agredirlo físicamente, a ver que se entienda bien, si le voy a decir las cosas que digo acá, se las voy a decir en la cara, a ver, después si se da, y si él no entiende, o no acepta las críticas, y pasa mayores, pasará, pasará, ahora, a ver, quizás él sea un especialista en UFC, en MMA, y me rompa todo, o sea, no estoy hablando de que, porque no sabemos, capaz que el tipo es especialista en artes marciales, pero dejo la violencia, no quiero llegar a eso, lo que digo es que si lo cruzo, se lo voy a decir, y está bueno que todo el mundo, que algún día se lo cruce, le haga recordar, obviamente que como él sabía, alguien dijo, bueno, no vengas a la despedida de Suárez, porque te la, a ver, mínimo te van a silbar, y te van a ir a buscar, sos persona no grata en Uruguay, ¿por qué? Porque sos, un gran ordinario, y como sos un gran ordinario, bueno, la gente te iba a demostrar, ya, ustedes saben lo que pasó, él no vino, vino Pumpido, la gente lo silvó, más Alonso queda Pumpido, porque, a ver, yo escuché a Manta que le dijo a Alonso, no, mirá que los silvidos eran para Pumpido, los silvidos eran para los dos, Manta, y para vos también hay, mirá que si vos mañana andás por la calle, estás del lado del poder, papá, vos que siempre fuiste independiente, y que salías a hablar en la radio, y estás del lado del poder, porque antes el poder, para muchos era la empresa de Paco Casal, hoy el poder lo tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol, no lo tiene Paco Casal, lo tiene la AUF, entonces, vos Manta sos parte del poder también, los silvidos fueron para Pumpido y para Alonso, como no vino este personaje, fueron para ellos, y después, como ustedes ya saben, se suma a otro elemento, que es, este elemento que lo dijo Polenta, que va a la despedida, y no viene a la despedida de Suárez, va a la despedida de María y no viene a la despedida de Suárez, bueno, hoy se animó Polenta a decir esto, y además, el mensaje fue, no vengas por acá, ese es el mensaje de Polenta, no nos olvidamos, es más, voy a cometer una infidelidad, infidelidad, se dice así, yo dejé pasar un tiempo, yo ya, yo lo conozco a Polenta, lo conozco personalmente, no soy amigo de Polenta, pero lo conozco, me lo he cruzado además, fuera del fútbol, es una persona, un tipo muy correcto, muy leal, muy amigo de sus amigos, y con toda esta situación, más lo que declaró hoy, ha demostrado, que más allá de ser capitán de Nacional, nos ha representado, ha representado al uruguayo, en esta situación, a todo el pueblo uruguayo, no solamente a los de Nacional, entonces, yo le mandé un mensaje, y le dije, gracias, por defender a la familia izquierda, gracias por defender al Uruguay, por ponerte los pantalones en contra de estos tipos, y es más, insisto, queda un segundo round, queda una segunda parte, que es, cuando Polenta se retire, va a ser más duro, va a hablar más, eso lo dijo él, dicho esto, felicitar a Polenta, volver a hablar de este impresentable, vamos al Cainter Café, a ser más chilaverista que chilaver, que me bloqueó de Twitter, que no me lo fumo mucho yo a José Luis Chilaver, esa es la realidad, pero en esta estoy a muerte con él, en esta estoy a muerte con él, fue el primero que denunció, el primero que habló de este personaje, el primero que dijo, este personaje es, esto, lo otro, es, no quiero usar epítetos, quiero controlarme, fue Chilaver, lo denunció y lo dijo, y yo voy a ser, insisto, más chilaverista que Chilaver, voy a, a cada paso que de este personaje, le voy a recordar lo inhumano que fue con la familia de Juan Izquierdo, pasen los años y hasta que la muerte nos separe, cracafeniano, voy a estar en contra de este personaje, y si me lo cruzo, se lo voy a decir en la jeta, se lo voy a decir en la cara, a este personaje, al de la miniatura, al de Rulitos, al Carilindo, al pendeviejo, se lo voy a decir en la cara, dicho esto, para cerrar, lo pueden ver en la comunidad, por suerte, la justicia a veces, es justicia, y Matías Faral, el ex jefe de prensa, del AUF, que fue serruchado, que fue manipulado, que fue maltratado, que fue que hicieron absolutamente de todo, hasta que lo echaron, le ganó un juicio, al AUF, por 150 mil dólares, felicitaciones, a Matías Faral, por animarse, a estar en contra del poder, que insisto, el poder, hoy, es, la gente que está, en la asociación uruguaya de fútbol, y que maneja, todo lo que tiene que ver, con la, o sea, la AUF, sus dirigentes, y los que manejan la comunicación, así que, gracias Matías Faral, por animarte, a denunciar, y por ser digno, porque, algunos dicen, Matías Faral, se cava la fosa, Ana Inés Martínez, se cava la fosa, Nacho Saldonvide, se cava la fosa, yo prefiero, cavarme la fosa, entre comillas, y vivir con dignidad, eso no tiene precio, no tiene precio, gracias Matías Faral, por todo eso, como siempre, pueden comentar, pueden debatirnos, pueden dejar su like, habrá más Crack Café, para, compartir. Gracias.